Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos compañeros taxistas, gracias Presidenta por cederme la voz, compañeras y compañeros diputados de la decimosexta legislatura. Luego de muchas discusiones, retrasos, reservas y finalmente soluciones, hemos traído a este pleno la iniciativa para reformar la ley de entrega-recepción que he propuesto a esta legislatura. Y me alegra que finalmente lleguemos a este punto con el consenso de la comisión, cuyos miembros votaron de manera unánime para trasladarla a esta votación en el pleno general. Luego de haber resuelto los artículos en reserva, que fueron bastantes, y luego también de enriquecerla con aportaciones tomadas de la iniciativa del Ejecutivo del Estado. Es obvio que hemos debatido mucho esta iniciativa, de manera que me parece que todas y todos conocemos bastante bien, al punto de que en dichos debates se plantearon. Todas las observaciones se hicieron las reservas que se consideraron necesarias, se definieron posturas, algunas definitivas y otras buscando conocer y entender las implicaciones de lo propuesto. Tampoco ignoramos que la ley actual ya no respondía o responde a las necesidades del Estado. Y de hecho, no es adecuada desde hace algunos años. Y esta insuficiencia se hace crítica cuando nos acercamos al momento de renovar el gobierno durante el próximo proceso electoral. De manera que creo que la reforma no solo es inevitable, sino que resulta oportuno hacerlo de una vez e inscribirlo en el legado de esta decimosexta legislatura y en general de este periodo administrativo en Quintana Roo. En ese sentido, quiero recordar que el propio gobernador del Estado, quien ha insistido en la necesidad absoluta de transparencia en el ejercicio de entrega y recepción. Es quien más ha insistido en la necesidad de que este proceso sea impecable y que no deje duda alguna ni recovecos por los que se cuelen sospechas indeseables. De mi parte, asumo, como verás, este deseo expreso del gobernador. Y asumo, entonces, que es un buen momento para dotar a la entidad de una ley moderna adecuada suficientemente amplia para cerrar la puerta a las dudas y a las sospechas de corrupción. Una ley que permita que quien entrega lo haga con la claridad necesaria y quien recibe solvente todas sus preguntas en el ejercicio mismo. Y que finalmente logre los objetivos superiores de satisfacer a la sociedad y con ello fortalecer nuestra democracia. Creo que hemos dejado atrás ya el momento de los debates apasionados con respecto a este tema. Y hemos llegado a este punto en el que vamos a votar y decidir cada quien de lo que cada integrante de este cuerpo legislativo piense y entienda. Y que no se supedite a juegos electoreros o intereses ajenos al Congreso. Como promotor de esta reforma, creo firmemente en lo que la iniciativa dice. Creo realmente en la necesidad de mejorar estos procesos y creo que al hacerlo, no solo estaremos creando condiciones para librar de toda sospecha al que entrega, sino que también fortalecemos a quien recibe y se le permite trabajar con certezas sin tener que perder el tiempo y dinero en revisiones externas y auditorías de despachos renombrados que solo hacen más lento el inicio de un nuevo gobierno. Y ponen en muchas dudas a veces a la democracia en la barandilla de los juzgados. Hoy tomaremos decisiones sobre los puntos que ya he expuesto y esas decisiones tendrán trascendencia sobre nosotros en lo particular, sobre esta legislatura en lo general. Pero lo más importante es que las decisiones de hoy repercutirán en el juicio popular acerca de cada miembro de este cuerpo legislativo y sobre todo la administración gubernamental que está por concluir y enfrenta el momento crucial de rendir cuentas definitivas, pero sobre todo claras y sin asomo de dudas. Es cuanto. Gracias.